Él me dejó vivir sin doce, porque el día yo me partí, porque el día yo me partí, porque el día yo me partí, que tú me amas, que tú me quieres, que tú me quieres. A pesar de los muertos, niña, la mujer es tu mirada, aunque te cante un tronco, mi mamá es mi amor, una vida que derrita, por el aire que deslizó, y por todo, es tan mejor, jamás te sigo puerto. No he pensado para esto, y por lo poco que yo tengo, a ti te agradezco, porque yo recuerdo los momentos de tener que morir, a por la vereda de tu alma, siempre de por ti vivir. Y no sé, como te diré yo me salvé, todo lo que te sube guardar, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando. Y no sé, como te diré yo me salvé, todo lo que te sube guardar, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando. ¡Vamos, vamos! ¡Eres un pin guardia conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!